La policía está tras la pista de un ladrón que entró por el techo de una panadería en Uptown. Hay video de vigilancia, lo van a ver. Ahí está, entra rápidamente, sin problema, por el techo ahí colgando. Fue en horas de la noche en la cuadra 4100 al norte de la Broadway. Autoridades dicen que el sospechoso se llevó algunas pertenencias de ese negocio y salió rápidamente huyendo a pie.